¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Protagonista de novelas góticas y de infinidad de obras de cine. Los no muertos, los vampiros que salen de sus tumbas para atormentar a los que estamos vivos, para sacarnos la sangre y quitarnos nuestra energía vital. Parecen de ciencia ficción, pero sin embargo en diferentes países de la Europa del Este son un misterio ancestral. El último estacado por vampiro, Petre Toma, fue tan solo hace unos años, en el 2004, en Maritano Bosuz, cerca a Crayova, al sur de Rumanía. Pero igual que este, infinidad de casos más que nos ponen encima de la mesa este gran enigma. ¡Vampiros reales! ¿Qué hay detrás de esas historias y de lo que dice la arqueología? Pues si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. ¡Vampiros reales! Caracol Radio presenta ¡Vampiros reales! Sangre, terror, fuego y muerte para los bárbaros, para aquellos que no abrazaban la verdadera fe, la de la cruz de Cristo. Era el año 948 de nuestra era, y el imperio alemán mandó a su ejército para aniquilar a las tribus magiares, en la actual Hungría. Tribus de hombres barbados, rudos, violentos, descendientes del terrible Aquila. Era, herejes de extrañas costumbres, que adoraban dioses oscuros de impronunciables nombres. La batalla, la violencia, la destrucción, duró semanas, y al final los alemanes ganaron. Y en Hungría, por primera vez en la historia, gracias a la fuerza de la espada, se adoró la cruz de Cristo. El jefe de las tribus magiares, Bulcho, fue apresado, y junto con sus siete hijas, llevado hasta la ciudad de Meseburgo, para allí ser ajusticiado ante la plebe. El día de su ejecución, cuando estaba en el cadalso, y antes de morir, pidió una última gracia. Tocar por última vez en su vida, el cuerno de marfil de sus antepasados, el instrumento musical con el que podía llamar al turul, el águila gigante que protegía a los magiares. Los alemanes aceptaron su clemencia, y le concedieron que tocara por última vez aquel cuerno de marfil. Bulcho lo puso en su boca, sopló fuerte, y el cuerno resonó varias veces. Su sonido era penetrante, intrigante, y muchos dicen que llegó hasta el cielo. Y tuvo que ser así, porque pocos minutos después, ante el asombro de todos, el turul apareció volando en lo alto del cielo. Bulcho en ese instante rió, y con su cuerno le dio un tremendo golpe en la cabeza al verdugo, y se la partió en dos, exclamando en ese mismo instante, «Para que seas mi siervo en la otra vida». Los soldados alemanes, espantados por lo que estaba en viento, le apuñalaron. Pero este, antes de morir, Bulcho, el jefe magiar, miró a la muchedumbre y pronunció su maldición. «Podeis matarme, pero mis hijas beberán vuestra sangre». Esas fueron sus últimas palabras. Y a partir de aquí, empieza la leyenda. Y lo que nos dice la leyenda es que el turul bajó esa noche entre las sombras, y mordió a las siete hijas de Bulcho. Los alemanes, llevados por el pánico, devolvieron a las siete hijas hasta Hungría. Las asesinaron y las enterraron en siete lugares distintos. Pero la maldición ya estaba echada. Según las tradiciones magiares, las hijas de Bulcho son las madres de todos los vampiros. Lo extraño de todo esto, es que en las siguientes décadas, muchos soldados alemanes que estaban en territorio húngaro, morían misteriosamente por la noche. Pero fueron pasando los años y las décadas. Y al pasar el tiempo, cualquiera podía ser víctima de la maldición. Y es que pactar con demonios, hacer tratos con la oscuridad, tiene siempre sus riesgos. La sed de sangre de los no muertos era ya para ese momento infinita. Y ya nadie estaba a salvo. Así, la epidemia de vampiros durante siglos asoló media Europa. Y lo que era simple leyenda, con el paso de los siglos, se convirtió en literatura. Y luego en cine. Pero lo inquietante de toda esta historia, es que la arqueología moderna, rescató lo que sucedió hace siglos. Dándole tintes de una inquietante realidad. Tumbas de vampiros, abiertas por arqueólogos en Sozopol, en Bulgaria. Allí en Bulgaria, los arqueólogos ya han abierto más de 100 tumbas de vampiros. Un cementerio exclusivo de vampiros en Zelakovice, en la República Checa. Tumbas de vampiros en el cementerio de Glivice, en Polonia. Y todas ellas, con una cantidad de peculiaridades que las hacen muy especiales. Cadáveres estacados en ritos de los que no sabemos nada. Otros cadáveres enterrados boca abajo, decapitados y con la cabeza entre las piernas. Otros enterrados entre hoces, para que si se levantasen, se descuartizaran. Una prueba arqueológica que nos dibuja una inquietante realidad. La realidad de los no muertos, mitad demonios, mitad hombres, capaces de terminar con los vivos. Buenas noches Colombia, mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Ahí os pondré luego las fotos de los arqueólogos en mi Twitter, para que podáis ver esas inquietantes tumbas de vampiros reales. Los que queréis seguirme en Instagram y en Facebook, tan sencillo como Juan Jesús Vallejo. Y en este programa, en los especiales de Periodismo de Misterio de Caracol, lo que hacemos es eso. Periodismo de Misterio. Aquí os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como somos una gran familia, donde nadie más que nadie, tenemos un numeral ya en Twitter, donde podéis opinar de todo esto. Y ese numeral es Vampiros Caracol. Repito, el numeral en Twitter para vuestras opiniones y comentarios es... Vampiros Caracol. La atracción del mal, de la oscuridad. Las inquietantes tumbas de vampiros que han aparecido por una gran cantidad de lugares en la Europa del Este. Más tarde, fueron novela y fueron cine. Esos seres inmortales capaces de hacer que las bellas damas sucumbieran ante sus pies, tan solo con una penetrante mirada. Y esa es la atracción de la oscuridad. El poder quedaría pactar con antiguos demonios. ¿Qué opináis de la historia de Bulcho? De la inquietante realidad de estas tumbas de vampiros que han aparecido en la Europa del Este. Vuestros comentarios y opiniones a través del numeral Vampiros Caracol. Que ya mismo también os damos palabra a todos vosotros. Y arrancamos así ya el programa. Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestra invitada de lujo de esta noche, Ana Mancera. Y desde luego para toda la gran familia del misterio que está con nosotros en sintonía. Como Gema Ángel, Alex Beltrán, Gata del Páramo, Iván Ojeda, Ofelia Peña, María del Alma desde Quebec, Canadá. Nuestro gran amigo Carechimba, Andrés desde Popayán, Gladys Ferro y toda la cantidad de oyentes que siempre se conecta con nosotros a esta hora. Porque el misterio es cultura y en una noche como hoy, explorando el cine, la literatura y la historia. Efectivamente, hoy es de los días que el misterio es cultura. Porque de lo que vamos a hablar es de historia, de cine, de literatura, de arqueología. Una arqueología tremendamente inquietante. Antes de darle paso al invitado, Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esas tumbas de vampiro que hay repartidas por toda Europa del Este? Pues Juan Jesús, claramente, pues ahí vemos lo que son las creencias ancestrales de estos pueblos de esta zona de Europa. Pues de hecho, sin querer adelantar un poco uno de los temas que voy a abordar esta noche. Un hallazgo de muchas tumbas en Sosopol, en Bulgaria. Pues claramente, Juan Jesús, ahí lo que estamos encontrando fueron una serie de cadáveres que tienen una serie de estacas, una serie de ritualizaciones que se les hacían para evitar que estas personas, muchas veces, burgomaestres o personas muy famosas de la Edad Media o del siglo XIII o XIV, se convirtieran en vampiros. Entonces, es una tradición que está muy inquistada en estos pueblos y, bueno, es muy interesante que desde la arqueología y la ciencia se esté estudiando, pues, este tipo de hallazgos hoy en día. Pero bueno, además, para que nos hable de arqueología, de ciencia y de historia, tenemos aquí una historiadora que es Ana Mancera, que es historiadora por la Universidad Javeriana, que es experta en ocultismo del siglo XIX y en todas las cosas extrañas de la historia, que a esta señorita le encantan. Y tenemos aquí esta noche, Ana Mancera, buenas noches. Tremendamente feliz de tenerte aquí en el programa esta noche. ¿Cómo estás? Hola, yo tremendamente feliz de estar con todos ustedes. Bueno, pues, lo que yo tenía para decir sobre lo de estas tumbas es que nosotros no nos imaginamos que hasta el siglo XIX y casi hasta el siglo XX estos enterramientos se volvieron muy virales, por decirlo de alguna forma, y se empezaron a descubrir junto con el nacimiento también de una nueva ciencia que era la arqueología, y gracias a eso, pues, la mente de uno de los novelistas de la última ola del romanticismo se nutrió entregándonos una de las obras más magníficas de la literatura, así que yo les voy a hablar un poquito sobre el tema. Muy bien, bueno, el estancamiento de vampiros, que pensamos que es una cosa de siglos pasados, el último destacado por vampiros, Petre Toma, en enero del año 2004, Maritano dosus, en Rumanía, luego contaremos la historia que fue un auténtico escándalo internacional, toda la historia de Maritano dosus y de Petre Toma, el último destacado por vampiro, y esto muy claro lo digo, que sepamos, porque es bien fácil que en esa zona haya muchos más destacados, incluso a día de hoy, por el famoso mito de los tres trigo y rumanos, del que luego os vamos a hablar con detalle. Pero, antes de darle paso a Ana Mancera, me gustaría hacer un repaso por la historia, y es que ya los textos en la antigua Mesopotamia nos hablan de estos vampiros, de estos no muertos, y es algo que me parece muy curioso, porque hay una tablilla que está en el Museo Británico, el descenso de la diosa Ishtar al país inmutable, y justo cuando estaba en la puerta del infierno, dice la tablilla del Museo Británico, lo siguiente, Guardián, abre tu puerta, abre tu puerta y entraré, si no abres la puerta y no puedo entrar, la embestiré, romperé sus barras, forzaré sus candados, despedazaré sus dinteles, y esto es lo importante, haré levantar a los muertos, para que devoren a los vivos. Así que, Ana Mancera, esto de los vampiros es algo que, aunque se pone de moda con Drácula, y no para las series, hasta para adolescentes, del tema de vampiros, tiene milenios, ¿no es así? Sí, es verdad, lo que estábamos hablando por la tarde nosotros, es que si nosotros tratamos de intentar saber cuál es el punto de origen del mito de los misterios, nos vamos a quedar descubriendo la historia de la humanidad completa, porque el mito es muy, muy, muy viejo, de hecho, lo que decíamos Juanfio y yo en la tarde era eso, que si nosotros, por ejemplo, lo rastreáramos hasta Mesopotamia, pues encontramos ya restos de este tipo de figuras, que son muy estereotipadas, y nosotros tenemos como muy estereotipadas por la literatura y por el cine, pero pues esto es súper antiguo, incluso en la cultura hebrea, una de las vampiras más famosas, y de las demonias más famosas, es Lilith, y Lilith fue la primera mujer de Adán, muy al contrario de lo que se cree, Lilith fue creada a la par con Adán, pero ella no quería tener sexo estando debajo de él, ella se reveló pues al viejo orden, y ella fue la primera expulsada del paraíso, y ella en venganza jura que se va a comer a todos los hijos de Adán y Eva, y este es uno de los primeros mitos que nosotros vamos a encontrar en los monoteísmos. La crónica hebrea, sí, efectivamente, y hay un detalle además súper curioso, no solamente ella se niega a tener sexo debajo de él, y por eso es expulsada del paraíso, y aquí viene la clave de todo el tema de los vampiros, creo que llega hasta ahora, que es que ella lo que hace es tener hijos o tener sexo con un ángel caído, con un demonio, o sea, es esa mezcla entre lo divino y lo demoníaco lo que parece ser que es lo que da pie a estos no muertos, o por ejemplo esos ritos antiguos que había en la Europa del Este, porque mucha gente piensa que Europa se cristianizó hace milenios, y no, ni mucho menos, o sea, las tribus efectivamente, tribus de Hungría, o por ejemplo, los vikingos en la península escandinava, se cristianizaron ya prácticamente en el siglo X y hasta el siglo XI, Entonces, en esas tradiciones también estaba muy muy vivo el mito de los vampiros, que aunque luego hubo un sincretismo con el cristianismo, pero fue tan fuerte que por eso están las tumbas de esos vampiros reales de las que hemos estado hablando. ¿Qué opina Ana Mancera sobre esto? Bueno, sobre lo que tú dices, sí, es muy cierto lo que tú dices, pero yo quiero llamar la atención sobre algo que me parece súper importante para hablar de este tema, y es que si bien el vampiro por la novela de Bram Stoker se ha visto como una figura masculina y demoníaca, las críticas y los estudios que se han hecho sobre la novela de Bram Stoker han sido precisamente la figura de esa mujer demoníaca, de esa mujer que en el siglo XIX se está rebelando contra todos los órdenes y contra el matrimonio, y en la novela de Bram Stoker nosotros podemos ver muchísimas pistas sobre esto. Entonces, quiero dejar algo como muy claro, y es que entendamos que al menos la novela es como el pilar para que nosotros entendamos en nuestra cabecita de personas del siglo XXI, todo esto, pero pues que esto se nutre de un montón de mitologías, Bram Stoker viajó a Estados Unidos y conoció otra historia muy importante para la formación de la leyenda del vampiro, entonces esto se nutre de muchas cosas, está pasando la revolución industrial, estamos en la plena época victoriana, entonces pues estas mujeres que se vuelven aliadas de este no muerto, pues son mujeres que tienen el poder, son mujeres que no sabemos si matar, no sabemos si seducir, no sabemos qué hacer con eso. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que está muy clara, hacer un programa de vampiros sin hablar de Drácula, hablar de la novela de Bram Stoker y hablar de la historia de Vlad Draculea, de Vlad del Empalador, sería como hablar de fútbol y no hablar de Messi, o sea, esto está más claro que el agua, y es lo que, como bien decía Ana Mancera, ese es el mito que llega hasta acá, y Drácula es una novela que tiene tal potencia y que se sigue leyendo a día de hoy, y de la que se siguen haciendo películas, quizás por eso, porque aparte del mito de los vampiros, refleja otra serie de cosas, que es una sociedad victoriana, en la que de repente también, pues las mujeres reclaman su poder, y donde también el sexo empieza a verse de una forma, bueno, sí, también satánica en la novela, pero tremendamente atrayente, y con un poder tremendo. Ana Mancera, ¿cuáles son las fuentes de las que bebe Bram, de las que bebe, de las que bebe Stoker? Efectivamente, ¿y por qué tiene tal potencia esa novela, que a día de hoy se sigue leyendo, y en el cine se siguen haciendo 7000 versiones? ¿Por qué tiene ese poder? Bueno, Bram Stoker es uno de los grandes exponentes de las novelas góticas, y de la última bola de romanticismo del siglo XIX, y lo que pasa es que para nosotros, voy a poner un ejemplo, me perdonarán si a alguien no le gusta el ejemplo, pero nosotros estamos viviendo un tiempo de pandemia, que nos va a cambiar completamente la vida a todos, y en el momento en el que Bram Stoker escribe esta novela, están pasando un millón de cosas, se está cocinando el socialismo, está en auge lo que les decía, de la revolución industrial, empiezan a ver las reclamaciones de derechos, que antes no se concebían, porque el feminismo empieza a cocinarse ahí, empiezan las sufrajezas a tratar de buscar las posibilidades para que las mujeres voten, por la misma revolución industrial las mujeres salen del hogar y empiezan a trabajar en las industrias, y esto pues es un revolcón completo de la sociedad, eso sumado a que la ciencia médica del siglo XIX, aún no conocía el tema de los antibióticos, si nosotros estamos peleando con el tema del coronavirus, ellos tenían sus caballos de troya con el tema de enfermedades como la tuberculosis, que es muy asociada a la historia del vampirismo, y como el cólera, y pues estas enfermedades sin antibióticos, pues no sé, si encontramos una superstición que me dice que puedo desenterrar un cadáver, hacer un tónico y tomármelo para que me salve, pues mucha gente lo venía haciendo y lo hizo, y por eso Bram Stoker toma y se nutre de todo este tipo de noticias súper sensacionalistas para escribir su novela, entonces Bram Stoker es ese gran representante de lo que está pasando, y la novela lo que muestra es básicamente esa bisagra, porque la novela es publicada en 1897, tres años antes de que empiece el siglo XX, entonces es la gran bisagra para que nosotros entendamos un poco lo que es cambiar de siglo, y lo que para la gente del siglo XIX implicaba convertirse en personas del siglo XX. Sí, pero es que hay que decir también que en los siglos XVII y XVIII esa epidemia de vampiros que asoló Europa y que recoge un sacerdote que es Agustín Calmet, en un libro que se llamó en principio Vampiros de Hungría y alrededores, y luego Tratadoso de los Vampiros, donde el sacerdote francés habla de los vampiros como si fuera una total y absoluta realidad gracias al correo que le llegaba de otros sacerdotes de los países del Este. Y luego hubo un boom también con esto, gracias al médico de la emperatriz de Austria, a Gerard van Swieten, que yo creo que es por eso, por lo que se llama Van Helsing, el doctor que va a acabar con los vampiros en Drácula, y es que lo de Gerard van Swieten es muy curioso porque yo tengo aquí justo delante la conferencia que dio en Belgrado y que fue todo un escándalo, y luego él dijo públicamente que no tenía nada que ver con los vampiros y que él no se lo creía, pero claro, que es la conferencia que él dio en Belgrado, voy a leer un par de extractos solamente, nada más nos quedan tres minutos para llegar al informativo. En esa conferencia él dice, literal, el vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Un cadáver vampiro infecta en breve tiempo todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio, si no se destruye enseguida el primero. Y luego da una serie de puntos en la conferencia y voy a leer un par de ellos. Que los cadáveres de estos magos póstumosos vampiros no se corrompen, sino que se conservan enteros y sin rigidez. Que tales vampiros inquietan y atacan a los vivos mediante apariciones, estrangulaciones, ruidos y absorciones de sangre. Todo esto lo escribió después de un viaje por todo el imperio austrohúngaro para darle a la emperatriz una idea de cómo estaba la salud y él una noche se impacta muchísimo cuando está en Rumanía y ve cómo el juez del pueblo va con mucha gente a sacar un cadáver para cortarle la cabeza y estacarlo y hay cosas en ese cadáver que le extraña mucho como médico. Repito, luego después de la conferencia en Belgrado siempre dijo no, no, yo no quiero saber nada de los vampiros ni nada de esto porque se dio cuenta que montó un escándalo. Pero esto no deja de ser curioso y me gustaría vuestras opiniones a través del numeral Vampiros Caracol. Tenéis cada uno, Alejandro Bernal y Ana Mancera 40 segundos para contarme vuestra opinión sobre esto. Pues Juan Jesús pues la verdad bastante sorprendente creo que definitivamente este tipo de temas pues hacen referencia a pues grandes mitos y a la psique humana la opinión de Ana. Listo, no da tiempo para más no da tiempo para más opiniones porque me están diciendo de control que hay boletín. Bueno señores vuestras opiniones a través del numeral Vampiros Caracol que ya mismo regresamos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con Vampiros Reales Continuamos con Vampiros Reales Y aquí continuamos con los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio hoy hablando de los no muertos de los vampiros mitad hombres mitad demonios que se levantaban de la tumba para muchos una leyenda hasta que la arqueología en los últimos años ha descubierto centenares de tumbas de vampiros en la Europa del Este y terminamos y terminamos la primera hora hablando de las fuentes de las que vivió de las que vivió Bran Stoker para crear su famosísima novela Drácula la historia de Gerard Van Swieten del médico de la emperatriz de Austria que dio una conferencia en Belgrado sobre su experiencia con los cadáveres de los vampiros entre otras cosas y quedó que Ana Mancera diera su opinión sobre toda esta historia ¿cuál es tu opinión como historiadora Ana? bueno hay una cosa que quería decirles y la acabo de dejar en Twitter y es que una de las cosas es que para el siglo XIX cuando Bram Stoker publica la novela es que todavía no se tenía muy claro el proceso de descomposición de los cuerpos entonces lo que tú decías de este médico que se aterró porque no sé qué es el estereotipo de las noticias que se van a encontrar en el siglo XIX sobre los vampiros que básicamente es como gente que se muere abren las tumbas y resulta que por cuestiones de humedad de la tierra de qué sé yo de la estación del año que nos encontremos hay cuerpos que se preservan mejor que otros pero pues como la ciencia médica todavía no estaba tan avanzada como para entender eso los cuerpos que se veían un poco mejor conservados eran considerados como cuerpos que tenían la infección vampírica entonces el tema de lo que tú decías de las estacas o bueno las 10.000 formas y lo que se encontraba en las tumbas porque hay muchas formas de evitar que los vampiros salgan es precisamente para eso para que dejen de salir para que dejen de asustar a la gente para que dejen de asesinar a la gente y contagiar a más gente pues del virus vampírico por decirlo de alguna forma que era una creencia tan fuerte que algunos vampiros en Sozopol tenían máscara de hierro en la boca para que no pudieran morder a la gente cuando salieran o la famosa vampira de Venecia a la que le rompieron los dientes con un ladrillo bueno y está también ya incorporado aquí al programa Esteban Cruz que es periodista escritor y el director del programa Más Allá en Red Más amigo Esteban Cruz ¿cómo está? Buenas noches muy buenas noches Juan Jesús muy buenas noches a Ana Mancera a Alejandro Bernal y a todos los que nos están escuchando a esta hora oye Esteban Cruz hemos arrancado con vampiros hemos arrancado el programa tarde a las ocho y media por el fútbol así que tampoco te has perdido mucho básicamente Esteban Cruz para ti ¿dónde bebe Bram Stoker para crear su famosísima novela Drácula? Bueno Bram Stoker en sí mismo es un misterio la vida de él es muy muy extraña atormentado explotado murió de sífilis completamente demente diciendo él decía ya al final de su vida que veía una sombra oscura al frente como si el vampiro que había escrito hubiera resurgido de sus libros y lo atormentara la raíz de todo esto es bastante interesante porque el libro también está escrito de forma epistolar uno está leyendo las cartas y los diarios de los protagonistas de Jonathan Harker de Mina Murray de todos ellos que son los que lo van a protagonizar pero yo sí creo que tiene mucho que ver con el folclor de esta zona de Rumania de Transilvania de la historia de Vlad Tepes yo fui a Rumania he ido dos veces a ese país y a mí me alucinaron cosas impresionantes de ahí Juan Jesús es que la gente todavía cree en los vampiros que allá se llaman los estriboy a mí me decían en la calle sí es que Vlad Tepes es un héroe nacional y hablar de Drácula como vampiro es como si aquí hablaran de que Simón Bolívar era un zombie y te odia la gente la gente no te habla en la calle de eso vamos a hablar ahora también de la figura de Vlad del emperador que no hemos tenido tiempo y si es cierto o sea el último estacado por vampiro lo comentaba en la primera media hora del programa fue Petre Toma en el año 2004 en Maritano dos Sus el último estacado por vampiro que sepamos que es muy fácil que haya muchísimos más que fue lo que se destapó cuando fue la policía a Maritano dos Sus y Ana Mancera estaba levantando la mano que quería hablar también algo sobre el tema de Bram Stoker si precisamente era lo que decía Esteban como parte de lo que le llega a Bram Stoker es esta ahí hay un mito con lo de Bram Stoker ahí hay un mito de si era verdad que conocía lo suficiente la leyenda de Vlad Tepes o no el círculo en el que él se movía hay personas y lo que yo estuve leyendo para este programa es que de Bram Stoker se ha dicho que perteneció a los círculos ocultistas de Inglaterra de finales del siglo XIX era amigo de Oscar Wilde él se casó con una exnovia de Oscar Wilde y una de las cosas así misteriosas es que las cartas que se escribían ellos dos por algún motivo Bram Stoker las que fue antes de morir entonces la naturaleza de esa relación entre ellos dos ha generado a bastantes imaginarios de la gente bueno en la carta le diría cosas íntimas así en plan no voy a decir la palabra que me pasó por la mente pero bueno Esteban Cruz quería decir algo no exacto es que lo que dice Ana Mancera es real o sea muchas de las cosas que rodearon la vida de Bran Stoker son un secreto trabajó como escritor y le pagaban una miseria muchas de las cosas que aparecen en la novela Drácula muchos dicen que de dónde la sacó si nunca viajó a Rumania él nunca puso un pie en Rumania claro que pudo haberla leído y lo de las cartas quemadas dicen en ese tiempo que él tenía una relación homosexual también tal vez y que había además de eso y esto es aún más de mente un vínculo con sociedades secretas que es lo que se refleja también un poco con Van Helsing que viene de una sociedad secreta o que también carga con el secreto que se asume pues de parecidos a los ocultistas pero hay muchas cosas también interesantes ahí en la novela Drácula yo recordé eso también cuando estuve en Rumania y se me viene ahorita en la cabeza porque estuve en una ciudad que se llamaba Brazov o se llama Brazov Brazov es una ciudad hermosa tiene una catedral negra le llaman la catedral negra porque hubo un incendio y quedó negra y en esa zona se creía que habían estos o todavía la gente cree que había estribois que son los vampiros originales pero lo más interesante de esta zona es que hay unos pájaros que son las lechuzas de allá y por la noche la gente cree que una de esas lechuzas se meten a la casa y chupar sangre y por eso esas aves se llaman estrix y de ahí también viene el estriboy o sea es un mundo lleno todavía de sacerdotes que hacen exorcismos masivos ortodoxos es Rumanía hoy como sería hace 200 años si claro efectivamente el tema de Rumanía la creyente en los estrigoy es algo que en la zona rural esa día de hoy sigue total y absolutamente vigente Alejandro Bernal Juan Jesús pues si bien como comentaba Esteban pues Bram Stoker como tal no estuvo en Europa del Este en Rumanía pues viendo de primera mano pues todo lo que representaba la figura de la TEP si es cierto que de acuerdo algunos historiadores pues este escritor cuando viajó a los Estados Unidos conoció el caso de Mercy Brown quien fue la mujer vampireza de Rhode Island también conocida como la última vampireza de de esta zona de los Estados Unidos este es un personaje muy importante no solamente dentro de los relatos que tienen que ver con vampiros del norte pues de nuestro continente sino que también ha trascendido a la cultura popular se cuentan muchas historias sobre Mercy Brown y se dice que los relatos sobre esta extraña mujer cuyo tumba fue abierta nueve meses después de haber estado fallecida y se encontraba en perfecto estado las uñas le habían crecido el cabello también se encontraba prácticamente impoluta inspiraron de alguna manera a Bram Stoker Ana Mancera quería comentar algo bueno sobre este caso una de las cosas súper interesantes es que Bram Stoker hizo un viaje a Estados Unidos y cuando él hizo ese viaje a Estados Unidos esta noticia estaba en boga en la prensa porque todo el mundo estaba estaba acónito de lo que había pasado de cómo así que van a desenterrar un cadáver cómo así que los vampiros cómo así que todo esto y dentro de las notas que se han encontrado de los libros y el borrador de Drácula se encontraron recortes de prensa de esta noticia rápidamente esta noticia Mercy Brown muere a los 19 años de tuberculosis su madre ya la mamá ya había muerto meses antes de la misma enfermedad y el folclor de la zona relaciona la muerte de Mercy con la muerte de toda su familia como les venía contando en el apartado antes de noticias en ese momento no se tenía antibióticos no se conocía bien el tema de la descomposición de los cadáveres y resulta que el papá de Mercy al ver que su hijo menor presenta los mismos síntomas él decide acceder a las peticiones de la comunidad abren la tumba encuentran el cuerpo de Mercy muy conservado abren el cadáver le cortan el corazón lo queman y con esas cenizas y con la carne cocinada del corazón hacen un tónico para el hijo que quedaba todavía vivo y eso es lo que esperaban que fuera a ser la cura pero pues el hijo finalmente también fallece a causar la tuberculosis y en twitter está la foto de la tumba se las dejé y si en el folclor de Estados Unidos se encuentra como Mercy Brown la última vampireza pero pues no es que fuera vampireza simplemente tenía tuberculosis luego te voy a contar el caso de Petretoma y como fue el ritual y te vas a quedar yo creo que a cuadros Alejandro Bernal que quería comentar y Esteban Cruz que está por ahí cuando quieras habla que no te tengo aquí en el zoom pero cuando quieras habla Alejandro Bernal Sobre lo que decía Ana el diario que sobre todo desató esta gran ola informativa esta gran ola sobre esta información de Mercy Brown fue The Providence Journal que escribieron una crónica después del año 1890 en esa época estaba el señor Brown Stoker en los Estados Unidos quedó profundamente impactado por esta historia el hijo de George Brown quien era el papá de Mercy Brown el hijo menor era Edwin Brown a quien aparentemente le hicieron beber este tónico hecho con las cenizas del corazón de su hermana como un dato curioso Juan Jesús el 16 de agosto del año 1996 unos vándalos profanaron trataron de destruir la tumba y la lápida de Mercy Brown se la robaron y cinco meses después esta lápida fue recuperada por las autoridades norteamericanas wow como nos como nos atrae la oscuridad y esa seducción del mal que la gente hace ese tipo de barbaridades pero bueno antes de que nos pongamos a hablar de vampiros reales yo no puedo hacer un programa de vampiros sin que hablemos de Vlad Draculea del Conde Drácula y Esteban Cruz que ha estado en Rumanía donde Rumanía realmente el Conde Drácula es un héroe nacional porque fue el que mantuvo a raya a los otomanos ¿cuál es la verdadera historia del Conde Drácula? me imagino que has estado incluso en su castillo por allí en Timisoara o no? sí, sí Juanje el Conde Drácula realmente es una invención literaria pero el verdadero el origen de todo está en Vlad Tepes Vlad Tepes vivió durante un tiempo en que en esa zona había varios principados cristianos y el principal donde él era el gobernante se llamaba Balakia Balakia estaba en la zona que hoy conocemos como Transilvania los Cárpatos y tenía varios castillos hoy en día uno vaya de paseo a uno que se llama el castillo de Brans cerca a Brasov pero eso es como ir a Disneylandia ahí nunca vivió fue construido por el régimen comunista para que fueran los visitantes es más tiene un montón de imágenes de Vlad Trácula que mandó a hacer en su momento un dictador llamado Chaucescu y las colocó en las paredes para que vinieran los soviéticos y dijeran que habían estado en el castillo de Drácula pues el verdadero castillo de Drácula es un castillo que está en ruinas cuando yo estuve y esto se los quiero contar yo estuve a punto de llegar porque no llegué al castillo de Drácula es una de las cosas más terribles viaje en medio mundo subí cuando iba subiendo salió un policía me insultó no sé qué me dijo en rumano que supuestamente el rumano se parece al español y al portugués pero se entiende más el inglés y el señor me dijo que corra que corra yo no lo entendía cuando vi el piso estaba lleno de estiércol yo dije uy deben tener muchos perros y no limpian el piso esto está lleno de popó de perro y realmente no era popó de perro sino de oso y había una gran cantidad de osos y cerraron la zona porque los osos se quedaron dentro del castillo y nos sacaron a todos casi a golpes el caso es que es un castillo que está en ruinas y ese era el castillo de Blat Tepes Blat Tepes es un apodo Tepes realmente significa el empalador durante las guerras infinitas entre musulmanes y cristianos ortodoxos venían los otomanos y generalmente atacaban esa que era la frontera él para defenderse como tenía menos hombres creó una estrategia de terror y la estrategia de terror era usar el empalamiento que es coger un palo literal colocarlo por el ano del que se va a matar atravesarle los órganos y que salga por la boca Blat fue tan bueno en eso o sus verdugos que dejaban a la gente empalada agonizante durante días y les daban agua y formaban símbolos con los cuerpos incluso hay árboles donde se los descolgaban agonizantes para que cuando llegaran las tropas musulmanas se asustaran y se devolvieran cosa que realmente sucedió efectivamente él tenía una crueldad yo creo que tenía que ser hasta un psicópata porque una de las historias que cuentan es que estaba un día en el jardín de su famoso castillo y un invitado se quejó por el olor de los cadáveres y lo mandó empalar Ana Mancera y después Alejandra Bernal una de las cosas que son súper interesantes de esta historia de Olatepes es que años años después una de sus de sus familiares que fue Elizabeth Bathory es otra de estas grandes mujeres que se asocia mucho a la historia del vampirismo y del desarrollo de la mujer como asesina en serie y el mito básicamente es que ella por ser descendiente de Olatepes también una mujer de la aristocracia húngara empieza a asesinar a mujeres y a nobles de sus de la zona para bañarse en sangre porque está obsesionada con el tema de la belleza entonces esta historia de Olatepes no se queda ahí pues en lo que estamos contando y si refleja también muchos intereses políticos lo que decía Esteban de las infinitas batallas entre cristianos y musulmanes entre las discusiones sobre que las mujeres no podían tener en ese momento tierras o bueno que fue lo que se demostró en el caso de Elizabeth Bathory pero estas dos historias están muy relacionadas y son muy cercanas al tema de las prácticas vampíricas si Elizabeth Bathory una auténtica psicópata que mató cientos de mujeres para bañarse en su sangre y tener entre comillas una juventud eterna madre mía Alejandro Bernal Juan Jesús sobre lo que comentaba Esteban los historiadores nos hablan que la guerra del imperio otomano intentando expandirse e invadir esta gran parte de Europa del Este en la cual vivía pues el señor Blatépez fue muy cruenta tan cruenta que se basó en retaliaciones para literalmente intimidar al ejército enemigo y sobre eso hay una serie de expertos en la historia que nos hablan en específico sobre una campaña que ocurrió en el año 1462 y nos habla de los métodos de crueldad del gran Blatépez sobre esto algunas fuentes históricas nos comentan que pues el señor Tépez libró una campaña contra el rey húngaro Matías por vino y ojo a lo que les voy a contar a los oyentes Tépez le envió dos sacos llenos de orejas narices y cabezas acompañados de una carta escrita a mano del señor Blatépez que decía lo siguiente he matado a hombres y mujeres a viejos y jóvenes desde Obluxica y Novoleso hasta Samir y Gijén hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación puesto que si Dios todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad si favorece los ruegos de los servidores nos concederá la victoria sobre los enemigos de la cruz eso este acto pues ha sido pues documentado por varios historiadores les repito una carta que escribió Blatépez al rey de Hungría en 1462 Dios santo Dios santo la crueldad del caballero pero su misterio realmente le sigue porque Esteban Cruz que se encontró en la tumba de Blatépez esto es una cosa bastante interesante que les quería contar la tumba sigue uno puede ir allá yo estuve en la tumba de Tépez pero antes de todo eso quería decirles a todos de donde viene el nombre de Drácula porque también tiene que ver con la vida de Blatépez Tépez nació piensen antes de que se descubriera América él nació en 1431 y más o menos cuando tenía como 20 años en 1450 por ahí se metió a una orden ocultista un poco mística cristiana es la orden del dragón la orden del dragón fue una orden militar de solo hombres una orden católica y ortodoxa que estaba integrada por príncipes y nobles que tenía rituales y cuyo sello es un dragón rojo que se muerde la cola ese dragón está encima de la tumba de Blatépez y otro símbolo es una cruz roja a la cual le salen llamas en cada uno de los extremos existen textos que dicen que esta orden fue formada en 1408 por un rey de Hungría que se llamaba Segismundo primero lo interesante de esto es que era una orden militar y ellos juraban por la cruz que iban a proteger la cristiandad esos símbolos están extrañamente en casi todas las zonas de ese tiempo en todas las tumbas y muchas de las armaduras tenían ese dragón ese dragón o dragón en rumano de ese tiempo se dice Dracul o Draculea y se dice que de ahí viene el nombre de Drácula eso es y en la tumba si mal no creo lo que encontraron fueron huesos de caballo o sea no estaba el cadáver ahí esa es una de las cosas más aterradora o o o o más extraña de toda esta historia además tengo por aquí es que no solo fueron huesos de caballo cuando fueron a mirar que había en la tumba en la tumba de Drácula encontraron cabos negros encontraron fragmentos de de cerámica y encontraron restos de animales entonces todo el mundo dijo bueno el el vampiro está vivo puede estar en Colombia en este momento en Perú si le da coronavirus se salva porque es inmortal pero pero eso hizo que la leyenda se volviera más famosa aún así la tumba está allí y es visitada porque para ellos es como ir a la tumba de Simón Bolívar si efectivamente eso está en el monasterio de Snagov ¿verdad Esteban? si allá estuve no es una tumba monumental es una tumba sencilla pero está llena de esos símbolos y signos y y los ortodoxos tienen unas formas diferentes rituales de las nuestras aunque seamos muy parecidos y es que los sacerdotes cantan y y es una cosa impresionante estar allí y escuchar a esos sacerdotes cantando el Padre Nuestro que nos suena como el Padre Nuestro es realmente increíble bueno bueno le voy a dar la palabra a Alejandro Bernal y luego a Ana Mancera que están los dos levantando la mano y luego vamos a leer vuestros comentarios en Twitter antes de meternos en algunas de las historias de estos vampiros reales de de la arqueología y la historia de Petre Tomá Alejandro Bernal Juanje antes de la gran obra de Bram Stoker hay otro referente de la literatura basado en la vida de Vlad Tepes y esto nos lleva a un poema que escribió un importante juglar alemán Miguel Bejein quien escribió un poema que se llama Historia de un loco sanguinario llamado Drácula de Valaquia este texto está fechado con el año 1463 en esta obra pues este juglar germano habla que Vlad hizo empalar a dos monjes para ayudarlos a ir al cielo y que también ordenó el empalamiento de un burro porque comenzó a rebuznar después de la muerte de sus amos según esta fuente de este juglar alemán un tipo totalmente psicópata que pasó a la posteridad pues por sus cuentos métodos no le digas psicópata de que Drácula un rumano porque se enfada a la mancera dos cosas súper chiquitas y es que hay un libro que fue como en 2006 es este igual se los dejo en Twitter que se llama La historiadora de Elizabeth Kostova es una novela histórica muy bonita acerca de esta reconstrucción histórica que se ha hecho en Rumania sobre el personaje de Vlad Tepes súper linda súper recomendada y otra cosa muy chévere como de lo que decía Esteban ahorita es que no sé si ustedes también recuerdan y traerles a la cabeza una escena y es que en la película de Francis Ford Coppola de Drácula de los noventas acuérdense que cuando Mina llega a rescatar a Jonathan Harker que pues a Jonathan Harker se lo han succionado estas tres vampiras divinas ellos se casan por el rito ortodoxo y en la vida real Wiginona Ryder y Kenny O'Reeves están casados por la iglesia ortodoxa rumana porque en esa iglesia el sacerdote que hizo esa escena era un sacerdote real que curioso oye eso me parece genial bueno antes de meternos como he dicho en estos vampiros rescatados por la arqueología y perdonadme porque hoy tenemos un poquito menos de tiempo solamente hora y media vamos a leer vuestras preguntas y comentarios a través de Twitter pues Juan Jesús antes de que todo agradecerle a los oyentes por permitirnos ser la novena tendencia más importante de Twitter en Colombia aquí Marcos Mejía me envía el siguiente mensaje Juan Jesús dice en la ciudad de Guadalajara México en el famoso panteón de Belén existe una tumba donde se supone que está enterrado un vampiro en 1890 se le enterró ahí y se le pide que a ese árbol no se le corte o si no regresará este vampiro según las tradiciones de la gente de Guadalajara en México un saludo muy especial para todos los amigos que nos escuchan en el norte del continente para todos los hermanos mexicanos un fuerte fuerte abrazo y además desde el tiempo de los aztecas ya existía la figura del vampiro con el nombre de Cihuateteo así que es un mito que está absolutamente en todos los continentes que más preguntas hay Alejandro y comentarios aquí nuestro gran amigo e invitado Jaime Gutiérrez nos comenta aunque no es caso de vampiros en el mundo maya se tiene al Camasotz un murciélago asesino que mata a uno de los héroes gemelos cuando fueron al Sibalba el inframundo maya al Sibalba que es el infierno más terrible que he visto en mi vida como lo describen si no recuerdo si eran siete o nueve los submundos que son una cosa horrible y los nombres de los demonios aterradores que más preguntas y comentarios hay Without Name es una historia interesante el origen del mito de los vampiros el caso de estos seres en antiguos siglos no fue confundido con la catarepsia se podría encontrar un vampiro a nuestro alrededor que no fuese dentro de nuestro entorno cultural Ana Mancera quería responder a eso si precisamente lo que yo les hablaba de los miedos y las supersticiones de la época victoriana es que uno de los de los grandes grandes miedos de esta época es que te enterraran vivo porque si había catalepsia y si se encontraron tumbas en las que las personas murieron básicamente enterradas vivas entonces arañaban los ataúdes y este es el contexto preciso de la historia de Mercy Brown y de la familia de George Brown y es que en ese momento en esa zona este era uno de los grandes temores entonces por eso abrir las tumbas de los cadáveres no es tan descabellado y de hecho se creó un mecanismo para que si te enterraban tocaras una campanita y había un tubo que dejaba entrar y salir el aire porque si fue uno de los grandes grandes temores de la época victoriana y eso pues si tiene un sustento histórico bastante demostrado y otras enfermedades como la rabia o la porfiria por ejemplo donde no soportan la luz del sol efectivamente que más preguntas y comentarios hay Sandra Velosa necesariamente los vampiros están muertos solo chupan sangre o también lo hacen con la energía bueno realmente el mito del estrigoy que luego lo voy a contar tal y como pasó en Maritano Dosus el vampiro lo que hace es que se te aparece en sueños y te quita toda la energía te quedas en cama Ana Mancera está ahí con la mano que quiere también hablar responde bueno una de las cosas súper interesantes que encontré en una interpretación que se hace de las novelas vampíricas es que precisamente este temor a las mujeres que les venía hablando de la época victoriana es que no era un asunto de solo la sangre eran los literalmente dice como la crítica como los fluidos masculinos y ahí lo dejo a la imaginación no den más detalles que yo no lo imaginamos Alejandro Hernández impactante información la de Ana Mancera sin comentario sin comentario siguiente pregunta Javier Ruiz aparte de Drácula ¿cuál es el vampiro más conocido de la literatura y el cine? hombre quizás el famoso nosferatu de comienzos de siglo y cuando arranca el cine pero Ana Mancera o Esteban Cruz ¿tienen alguna otra imagen del vampiro en el cine y en la literatura? sí una muy rápida en el cine existe uno que fue muy popular que viene de una escritora norteamericana que se llama Anne Rice que escribió una serie de libros que se llaman Las Crónicas Vampíricas ella sufrió una conversión después del cristianismo brutal y sentía que lo que había escrito era incluso demoniaco y empezó a escribir libros sobre ángeles se llama Lestat y es el protagonista de una película que incluso hizo Brad Pitt con Tom Cruise y Antonio Banderas que se llama Entrevista con el vampiro buenísimo buenísimo es muy famosa una vampireza que se llamaba Carnila escrita también hace mucho tiempo junto de Le Fanu y también hay un escritor que se llamaba John William Polidori que escribió un libro que se llama El vampiro y antes Goy de Montpazán había escrito un cuento que se llama El orla curiosísimo Ana Mantera si con lo que dice Esteban esa novela es súper importante es uno de los grandes referentes para que de nuevo nosotros nos metamos en el ambiente vampírico y precisamente eso es una una cosa como bien interesante y es que la novela de Anne Rice muestra una relación bien extraña entre los protagonistas y cuando los protagonistas llegan a se devuelven a Europa encuentran un mundo vampírico que tiene mucho que ver con la homosexualidad entonces al respecto del tema pues sí de nuevo lo que les decía el mundo el mundo de los vampiros no sólo refleja como ese ese miedo sino esas representaciones como la pregunta de este tuitero las representaciones en el arte en el cine en la fotografía y etcétera en las expresiones culturales de lo que estaba prohibido y lo que aún para nosotros sigue siendo tabú efectivamente el romanticismo impregna todas las historias de vampiros Alejandro Bernal Cecilia Arteaga ¿cuál es el origen de los colmillos alargados para poder beber sangre de los vampiros? pues no tengo ni idea Dios porque será más cómodo ¿no? para agujerear pero no sé bueno hay una clase de murciélagos dentro de las clases de murciélagos que son mamíferos hay una gran cantidad y hay unos de ellos que son unos murciélagos que beben sangre y estos murciélagos tienen unos colmillos súper alargados en su saliva tienen una una sustancia que curiosamente se llama draculina que es un anticoagulante y que permite que la herida siga expulsando sangre y pues que es de lo que ellos se alimentan puede ser ese el origen del pensamiento de que los vampiros tienen colmillos largos ok ¿qué más preguntas y comentarios hay Alejandro? Liliana Osorio ¿hay vampiros en Latinoamérica? sí un montón por ejemplo los mapuches tienen uno que es el el pihuicheng que es un murciélago gigante vampiro el que he dicho de los aztecas los mayas en todos los continentes en Japón en China ¿querías hacer algún comentario Esteban sobre esto? sí sí Jorge precisamente hay dos zonas del mundo donde de Latinoamérica donde el mito del vampiro es muy importante bueno aparte de Brasil y es en Lima Perú hay una tumba de alguien llamada Sarah Helen la historia de Sarah Helen incluso causó una histeria en los 90 una histeria de gente que salió gritando por la calle enloquecía botando las ollas de hecho parecía realmente una hecatombe porque decían que ella iba a volver de la tumba y iba a atacar a la gente es tan fuerte eso que existe un grupo de rock que se llama Sarah Helen y que en algún momento han vandalizado y han roto la tumba de ella al sur de Chile en el archipiélago de Chiloé existe el mito de unas cabezas y esto sí es un poco grotesco unas cabezas de las que le salen alas llegan volando a donde están quienes están durmiendo se van a los labios y le chupan la saliva porque son unos seres que se alimentan de la saliva humana las ilustraciones son bastante interesantes que curioso Alejandro Menas la última pregunta o comentario aquí otra vez un comentario de Marcos Mejías de México nos dice que hay otras historias una que viene de los aztecas se llaman las que son mujeres que se dedican a chupar sangre y matar niños y hombres y lo que puedan esas son del área Tlaxaca Puebla parte de Veracruz pues muchísimas gracias Marco por darnos esa información Ana Mancera una de las cosas que me parecieron súper interesantes del texto que les dejaré en Twitter es una crítica que se hace a Drácula y se muestra que las mujeres que están en la novela de Bram Stoker precisamente muestran eso Lucy es una mujer que no sé si ustedes lo recuerdan es una mujer que tiene ganas de casarse con tres hombres Nina es una mujer que es muy victoriana muy buena novia pero ella dice que al final ella cree que las mujeres van a ser las que le piden la mano a los hombres una cosa súper interesante del personaje de Lucy Western Rock es que cuando ella se convierte en vampiro a ella le hacen transfusiones los hombres fuertes que llegan a salvarla pero pues eso a Drácula no le importa ella ya está infectada de vampirismo y cuando ella tiene su muerte mortal empieza a alimentarse de la sangre de los bebés eso es súper importante para entender el contexto de producción del que les hablaba de la época victoriana y de las cosas que eso estaba en el siglo XIX no es que digamos que en el siglo XXI no digan que las feministas vamos a despoblar el mundo porque no nos gustan los niños eso se lo pasaba antes muy bien bueno vamos a continuar con la historia de estos vampiros reales yo creo que cuando esto de repente hay un boom tremendo es porque toda una serie de arqueólogos en Bulgaria descubren tumbas de vampiros en un lugar que se llama Sofopol y esto de repente da la vuelta al mundo Alejandro Bernal ¿qué es lo que sucedió en Bulgaria en Sofopol para que diera la vuelta al mundo? pues Juan Jesús para hablar sobre esto nos tenemos que remontar al año 2012 y aún sin número de notas de prensa que hacen eco de una investigación que lideró un arqueólogo llamado Nicolai Dovcharov quien estuvo excavando unas tumbas cerca a la ciudad de Sofopol en Bulgaria muy cerca también al Mar Negro pues bueno resulta que este arqueólogo desentorró unos rostros de supuestos vampiros que tenían extremidades atadas específicamente dos tumbas que encontró con cuerpos con estas características les reitero extremidades atadas que estaban apuñalados con varillas de hierro para evitar que se levantaran y aparentemente resucitaran y succionaran la sangre de personas vivas pues resulta que estos cuerpos fueron encontrados también junto a una bolsa que contenía 30 monedas de plata que según la tradición de los vampiros de esta zona de Bulgaria pues se las ponen a las personas que son vampiros para que puedan pagar el transporte al más allá como una forma de dar este tránsito estos cuerpos según las dataciones científicas hayan parte de cadáveres que datan de los siglos 12 y 14 y eso es muy curioso que ni siquiera fueron capaces de saquear las tumbas sabiendo que había plata del miedo que daban y también la historia de un personaje muy curioso ahí en Sosopol que es Krivich el encorvado ¿verdad Alejandro Bernal? Exactamente Juanje y es que para hablar de Krivich tenemos que citar a varios historiadores búlgaros uno de ellos uno de los más reconocidos de este país quien es el señor Bodhisar Dimitrov él es el director del Museo Nacional de Historia Búlgara pues resulta que cuando hicieron este descubrimiento estos arqueólogos en el año 2012 encontraron una tumba muy especial Juan Jesús una tumba que estaba muy cerca a una iglesia según Dimitrov las características la ubicación y la forma en la que se encontraba dispuesta esta tumba podría ser muy cercana a un antiguo acá alcalde de la ciudad de Sosopol un alcalde que se conocía como Krivich quien había tenido antecedentes como pirata era un señor que había sido un bandido y que había sido burgomaestre de esta ciudad en plena edad media según Dimitrov Krivich hacía parte de una gran cantidad de crónicas bizantinas que lo escribían como un héroe de guerra quien había hundido un barco veneciano y que también era un señor que tenía una capacidad excepcional respecto al mar las estrellas y las hierbas y que de acuerdo a la tradición y a la historia y a lo que se creía en esta época pues esta básicamente se le consideraba casi que un experto en brujería como si un alcalde brujo que hubiese estado gobernando Sosopol hubiese fallecido y que tras su muerte las personas intentaron clavarle una estaca de hierro para que no volviese de la otra vida a succionarle la sangre a los vivos Krivitz el encorvado el pirata y que según la tradición búlgara había hecho un pacto con el demonio y era experto en brujería pero el primero de estos vampiros reales sería Jure Grando ¿no? Esteban Cruz si estamos hablando de los vampiros que son reales que no tienen que ver un poco con las novelas que no son hermosos y bellos como el de Crepúsculo que parece tener una cara muy grande y muy atractivo y enamora a las mujeres y ahora va a ser Batman existe uno que se llamó Jure Grando que estuvo vivo sabemos que existió un ser humano que se llamaba Jure Grando él fue un aldeano un señor del campo de una región que se llama Histeria en lo que actualmente es Croacia él nació en 1579 y en 1656 aparentemente falleció pero algo extraño sucedió lo enterraron y todo todo bien estamos felices y de pronto Jure Grando empezó a aparecer de un lado para el otro un aparecido que es otra categoría pero aparecía y cuando empezó a darse vueltas por el pueblo la gente decía este tipo viene muy raro se ve extraño y empezó a caer la peste y la gente se empezó a enfermar y un día llegó a la casa esto sí es una historia bastante loca llegó a la casa tocó la puerta entró le sirvieron comida lo comió violó a la mujer a la esposa la violó y después se fue todo el mundo dijo maldita sea se nos ven un aparecido riega la peste y viola a la viuda y entonces fueron unos hombres lo encontraron lo buscaron lo cogieron lo mataron y lo quemaron al lado de un río pero ¿cómo lo cogieron? pues abrieron la tumba como ya habían hablado aquí Ana y también había hablado Hugo Alejandro y cuando abrieron la tumba el cadáver estaba intacto y entonces esa es la historia de Jure Grando y es famosísima está registrada desde las primeras y hoy en día la gente va hasta Istria en Croacia a visitarla y ahí la posada de Jure Grando hay pino Jure Grando hay hasta champú Jure Grando hay de todo porque es un personaje histórico y es uno de los primeros vampiros me parece curiosísimo a mí el champú no me serviría porque con la cantidad de pelo que tengo en la cabeza como que no pero es una historia y en Croacia por lo visto es una historia súper súper conocida estamos haciendo un pequeño repaso de estos vampiros reales y yo quiero contaros ahora el caso del último destacado por vampiro repito que sepamos y es ni más ni menos que la historia como comentaba antes de Petre Toma Maritano dos Surses es un señor que era maestro que falleció a los 76 años de cáncer falleció en concreto el 26 de diciembre del año 2003 y fue enterrado el día 1 de enero del año 2004 bueno pues justo cuando le entierran cuando es el día 1 de enero Mirela Marinescu que es su sobrina comenta ya que se encuentra muy mal y esa noche en sueños que así es como es el mito del estrigoy en Rumanía a día de hoy y ahora nos comenta también Esteban Cruz que estuvo allí Marila Marinescu que era su sobrina dice que esa noche tiene un sueño en la que lo ve entrar por la puerta del dormitorio y lo ve salir de la casa acompañado de una bandada de cuervos al día siguiente Marila Marinescu no se puede ni levantar a pena de la cama en un total y absoluto agotamiento resulta que esto se empieza a comentar en el pueblo y esa misma noche la hermana de Petretoma comenta exactamente lo mismo que lo ha visto en sueños a su hermano que no se podía levantar y que estaba agotada a la noche siguiente se oyen una serie de gritos muy extraños en la aldea y ya el terror ahí es total entre los habitantes de Maritano Dosus también en la casa de Mirela Marinescu se oyen ruidos extraños los objetos se mueven solos y ya a partir de ese momento la histeria es colectiva total que la noche del 7 al 8 de enero del año 2004 George Marinescu junto con otras personas se emborrachan se toman unas copas y se van para la tumba de Petretoma pero cuando la abren dicen que ven que Petretoma ya no tiene los brazos encima del pecho sino que los ha movido y que tiene sangre seca en la boca y barro en los zapatos tal miedo les da que salen corriendo de allí y es ya la noche del 8 al 9 de febrero toda la gente de la aldea está tremendamente aterrada y son 6 hombres los que van otra vez borrachos hasta la tumba y ahí ya si le parten el esternón le sacan el corazón que ellos dicen que cuando le sacaron el corazón salió muchísima sangre y se lo llevan el corazón hasta un cruce de caminos donde esperaban todas las personas de la aldea que decían que se encontraban muy mal que se encontraban agotados y ahí queman el corazón mezclan las cenizas con agua y todos beben de ese agua con las cenizas increíblemente todo por su gestión o por lo que sea en ese mismo instante se empiezan a sentir muy bien y sus dolencias terminan pocos días después se entera la hija de de Petretoma denuncia esto a la policía y el escándalo internacional comienza a partir de ahí va la policía y a la vez van periodistas de diferentes medios internacionales como por ejemplo la BBC y hablan con los habitantes de Maritanu Dosus y todos dicen pero si esto es normal si es lo que hacemos si lleva pasando siglos y lo hemos hecho toda la vida entonces empiezan a mencionar toda una serie de gente a la que le han hecho este tipo de ritual en las últimas décadas Cotoran Florea que es la hija de Petretoma hace esta denuncia y sobre los dos años es el juicio en el que fueron condenados los seis por profanación de tumbas y el escándalo en Rumanía es tremendo porque Cotoran Florea en el juicio lo que dijo que estaba muy enfadada porque su padre un estrigoy no tenían que haber ido dos noches a molestar su sueño eterno sino que la primera noche tenían que haber hecho el ritual y ya está imaginaron la que se montó en Rumanía cuando Cotoran Florea comentó comentó esto y es muy curioso yo he estado viendo en prensa ahora las declaraciones que coge la prensa internacional de la gente de Maritón y uno de ellos dice que había hecho esto ya varias veces dice exactamente esto el corazón de un vampiro rechina como una rata al quemarlo porque quiere escapar de la luz así que cuando se haga el ritual lo mejor es quemar el corazón pero cuando está bien estacado en un palo Esteban Cruz tú que has estado en Rumanía los estrigoyes es una cosa de la que se sigue hablando Sí, Juanje y increíblemente les cuento así por encima me quedé en una casa de familia en una ciudad que se llama Curtea de Arllez y le pregunté al señor que vivía allá Tomás en español que pensaba de los estrigoy y dijo que no hablara de eso que los estrigoyes no se hablaban después le dije a una señora y la señora un poco las mujeres son un poco más abiertas entonces dijo sí que efectivamente y que ella había sido atacada por uno de estos seres y que efectivamente como se dijo al comienzo de este programa son invisibles el estrigoy no es el vampiro que vemos que llega por la noche que se transforma no es una presencia invisible que succiona la energía de los vivos ¿por qué? porque le han hecho mal el enterramiento y no ha podido ir al mundo de los muertos su alma y su cuerpo quedan vagando en un lugar intermedio y entonces para seguir con vida tiene que alimentarse de aquellas personas vivas por eso siempre visita de primero a sus familiares sí es una cosa pero súper súper loca fijaros de las declaraciones que recogió la prensa británica hay una que es de George Costell una de las personas del pueblo un chaval joven que dijo que fue de los que bebió el agua mezclada con la ceniza del corazón de Petre Thomas y él comentaba que después de haber estado varias semanas en cama consiguió levantarse y su cabeza ya no latía y no le dolía el pecho y el estómago según él la acción de su padre que fue uno de los seis le salvó la vida a todos nos salvaron de un vampiro y cuando le preguntó la prensa oye ¿está usted seguro de que su enfermedad le había provocado un vampiro? y él respondió ¿y qué otra explicación puede haber? así que vuestros comentarios a través del numeral vampiros caracol faltan muy poquitos minutos y lo que vamos a hacer es ir cerrando el programa Alejandro Bernal tus conclusiones de todo lo que hemos hablado pues Juan Jesús fue definitivamente un paseo apasionante por la historia por la literatura por el cine por el arte por gran parte de las tradiciones de Europa del Este del viejo continente y que de todas maneras tiene una repercusión en nuestro continente si a ustedes les gusta el misterio los invito a que sigan el canal de YouTube del maestro Juan Jesús Vallejo y de este servidor Oculto tras la sombra hoy estrenamos un video sobre un avión que pudo viajar en el tiempo ya se los voy a compartir en mi Twitter arroba alevernal 3 con doble S y me pueden seguir en Facebook Twitter e Instagram le reitero en arroba alevernal 3 con doble S muchas gracias Esteban Cruz tu conclusión es sobre el mundo de los vampiros y tus redes sociales para que todo el mundo pueda seguirte si Jorge muchas gracias los vampiros son los no muertos por eso nos acercan tanto a lo que le tenemos miedo que es a la muerte pero ellos mismos viven una maldición porque tampoco están vivos aunque sean eternos y siempre sufren y tienen ansias si ustedes me quieren seguir me pueden seguir como arroba cruz escribiente en Twitter o igualmente arroba cruz escribiente en Instagram soy Esteban Cruz niño gracias por la invitación Juanes muchísimas gracias y además también recomendar tu libro vampiros caníbales y payasos asesinos de Esteban Cruz Ana Mancera tus conclusiones sobre este inquietante mundo de los vampiros no pues feliz de haber estado con ustedes hasta ahora se ve muchísimo tiempo no los saludaba me pueden seguir en Instagram como la espiritista victoriana en Twitter soy Ana Joaquina 3 y quería compartirles una cita súper corta de una actriz que interpretó la fe fatal vampírica de inicios del siglo XX ella decía por cada mujer vampiro hay 10 hombres del mismo tipo hombres que cogen todas las mujeres amor devoción belleza y juventud y no dan nada a cambio se destaca al vampiro y también a la venganza el vampiro que interpreto yo es la venganza de mi sexo hacia sus explotadores ¿sabes? tengo quizás el rostro de un vampiro pero el corazón de una feminista pues nada me parece genial también tu comentario y yo ya para cerrar que falta falta apenas un minutito simplemente deciros una cosa después de haber viajado por medio mundo a investigar este tipo de temas no sé dónde empieza y acaban los límites de la realidad ese mundo inquietante donde luces y sombras se mezclan y donde reinan los demonios una oscuridad que ha marcado la historia y que ha marcado la vida de muchas personas los arqueólogos han demostrado que sobre los vampiros y detrás de ellos se esconde todavía un montón de cosas de las que apenas sabemos que vienen de un tiempo pretérito donde antiguos brujos rezaron de manera incomprensible y fueron capaces de unirse con las sombras pero nunca olvidéis que gana al final siempre la luz y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio pero no no lo vamos a entrar en un millón lo que es que en un millón de